la familia de talía se ha tenido que despedir de un miembro de su manada al que todos adoraban con profunda tristeza la cantante lo hacía público a través de sus redes sociales y con un vídeo conmovedor en esta grabación con todo lo que había pasado y el vacío tan grande que esta pérdida ha dejado en su vida y en la de los suyos clementina esperando hace unos días su compañero de vida murió inesperadamente y a pesar de ser bebés y de haber compartido meses de vida ella espera que él regrese la tenemos que apapachar mucho y hacerla sentir amada escribió junto a las imágenes en ellas muestra a esta joven becerrita que acaba de perder a su compañero de juegos forma parte de la familia de animales que talía tiene en su espectacular casa en nueva york y a los que cuida con profundo amor la partida de güero el otro becerro que muchas veces enseñó al artista a través de sus redes ha dejado a esta chiquitina sumida en la pena siempre estaban juntos jugando y de paseo pero el inesperado fallecimiento del animal ha pillado a todos desprevenidos ahora clementina le espera en la puerta del establo sin saber que ya no volverá la unión de talía su esposo tome motola y sus hijos con los animales que tienen es muy especial son una gran familia de la que siempre dejan constancia públicamente con vídeos como éste sólo queda mandarle todo el amor a clementina y a toda la familia de la intérprete se les quiere mucho y su viaje al cielo deja mucho dolor y a a a a